Y yo siempre me he sentido muy fuerte, yo puedo con todo, yo soy, no me rindo. Y Mari me dice, no, es que tú eres víctima. Y yo, perdón, Mari, te equivocaste de persona, yo, ¿cómo voy a ser víctima? Y ahí tenemos que hacer una diferencia entre la mente consciente y la mente inconsciente. Tú conscientemente dices, yo no quiero la relación de mis papás. Y el primer novio, por ahí. El segundo, como... Hay una que a veces nos cuesta, y es identificar que nosotros siempre en nuestra historia, cuando estamos en mente de víctima, somos los buenos del paseo. Y ha sido de trabajarme un montón, a veces no me gusta, Mari, te cuento, te confieso. A veces me da hasta rabia. Yo, Mari, no es mi culpa, o sea, como todo es desde acá. Hola, amiga, ¿estás lista? Tenemos que hablar, sí, ya. Es nuestro momento. Te tengo un chisme. Buenísimo. Sí, 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 esto será terapia para el alma. Ok, te apilas. Y recuerda, no nos rendimos. Buena, buena, bienvenidos a un nuevo capítulo de No Me Rindo. Yo soy Silvi Araujo, tu host. Y estoy muy emocionada porque este capítulo va a estar lleno de información muy, muy valiosa. Tengo una invitada que adoro, que estoy muy feliz. Liz desde Bogotá ha venido aquí a acompañarnos en este capítulo. Ella es mi terapeuta. Hace más de dos años y la verdad es que me ha cambiado la vida. Puedo decir que hay un antes y después. Y hoy vamos a hablar de un tema de la víctima. Listo. De este poder de la víctima, de cómo vivimos y no nos damos ni cuenta. Y estamos co-creando ciertas cosas en nuestra vida que de pronto no queremos y no damos cuenta que somos responsables nosotros de nuestra vida. Entonces es un tema que cuando lo hablé con Mari, que es mi invitada súper especial, María Paz. Yo decía, Mari, yo no soy una víctima. Yo soy súper fuerte. Yo soy súper dura. Yo soy. No me rindo. Y me di cuenta que hay varias cosas que tenía que trabajar y sanar. Entonces tengo esta invitada muy especial que la he mencionado un montón de veces en estos capítulos de mi podcast. Y aquí está, María Paz. Mi Mari, gracias por estar aquí. Estoy feliz, feliz, feliz. Gracias por la invitación. Gracias por esa introducción tan hermosa. No, y no dije todo. Aquí tengo yo mis notas. Obviamente yo siempre con mis notas. Entonces, Mari es terapeuta en Biosanación Emocional. También mentora de meditación, de yoga, de respiración. Es autora. Tiene un libro que se llama El Poder de la Adversidad. Entonces, Mari, la verdad, gracias por venir. Gracias, hermosa. Casi no la logramos desde que empecé el podcast. Yo le dije, Mari, tienes que ser invitada especial en este podcast porque creo que me cambió mucho mi perspectiva. Creo que una de las razones principales que hice este podcast fue muchos de los temas que Mari me ha ayudado a sanar estas heridas. De trabajarme un montón, de redefinir el no me rindo. Y por eso quería invitarte porque sé que eres un ser de luz. Y puedes dar mucha información valiosa a personas que de pronto dicen, ah, no, no puedo creer que yo hago esto y no me doy cuenta. Entonces, gracias, Mari. A ti, hermosa. Yo me siento muy feliz de compartir hoy con ustedes. Pero en especial contigo, de poderte abrazar. Nos vemos mucho. Día Zoom. Sí, es semanal. Una vez a la semana, Mari y yo estamos conectadas via Zoom. Entonces, tenerla aquí al principio, dije, Mari, estoy hasta nerviosa como que estar tan cerca. Sí, emocionada. Entonces, yo conocí a Mari para contarle un poquito el background de por qué, cómo fue. Una persona, Carlos Aramillo, yo me acuerdo que no sé por qué estaba en consulta con él y hablamos de la vida. Y yo estaba como en una crisis, yo como que yo estaba en un momento difícil que yo les he contado y él me dijo, te recomiendo a Mari a Paz, tienes que hablar con ella y yo de una. Entonces, yo le escribí y fue como, la conocí. Yo he estado en psicólogas toda mi vida y fue verlo desde otro punto de vista porque siempre, cuando yo iba donde las psicólogas, que son muy buenas también, o sea, no digo que fue malo, pero era muy como, me daban mucho la razón. Y uno se siente bien. Mari llegó y me dijo, ¿por qué estás co-creando esto? Esta es mi frase favorita en este momento que yo, a todo el mundo le digo, ¿por qué estás co-creando esto? Esta situación. Entonces, me volví responsable de mi vida, me di cuenta que soy yo y que las cosas las puedo manifestar, buenas y malas. Entonces, me cambió totalmente y ha sido de trabajarme un montón. A veces no me gusta, Mari, te cuento, te confieso. Y a veces me da esta rabia. Yo, Mari, no es mi culpa. O sea, como todo es desde acá. Y cuesta escucharlo porque te toca enfrentarte con un pocotón de heridas, sanar un montón de cosas. Ha sido un proceso muy, muy duro. Pero por eso quería, Mari, tenerte aquí a hablar un poquito de, primero que todo, ¿qué es la víctima? Vamos a definir qué es la víctima. La víctima es ese estado de nuestra mente en donde nosotros nos sentimos separados de todos. Ese es el primer nivel de conciencia, que hemos hablado de niveles de conciencia. El primer nivel de conciencia, que para mí son cinco, es el de la mente de víctima. Ese lugar en donde yo me siento separado, chiquito, impotente, como que soy víctima de lo que pasa afuera. No tengo ninguna influencia en eso que pasa. Es decir, que, no sé, desde los impuestos hasta el señor que me cierra en la carretera, de cómo me la monta mi papá, de cómo, del novio que me puso los cachos. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo, pobrecito, yo, de alguna manera sentimos eso. Y vivimos en esa sensación interna de sentirnos supremamente separados y que no tenemos ninguna injerencia ni influencia sobre lo que pasa afuera. Y tiene muchas características esta mente, pero hay una que a veces nos cuesta. Y es identificar que nosotros siempre en nuestra historia, cuando estamos en mente de víctimas, somos los buenos del paseo. Sí, es como, ay no, yo hice todo con la mejor intención y este me hizo y el otro, mira este. Entonces, cuando eso pasa, obviamente nosotros y cuando tú hablas con cada una de las víctimas, cada uno tiene su versión y cada uno es el bueno de su historia. Entonces, no nos permitimos expandir, sino nos quedamos con esa sensación de tener la razón y de ser los buenos de la película, cuando en realidad estamos perdiendo el poder de darnos cuenta que nosotros sí tenemos una injerencia, que nosotros estamos manifestando todo lo que nos pasa, lo sepamos o no, a nivel científico, y Joe Dispenza, que sé que nos encanta, habla también de todo esto. Estamos manifestando permanentemente todo lo que nos pasa, pero nos cuesta hacernos cargo, lo que tú dices es como, no, pero todo yo, no. Es mucha reforción, Mari, también esta es mi culpa, no, el desgraciado es ese. Sí, es más fácil, es más fácil, claro, es más fácil. Y se necesita ese ratico en que uno diga, desgraciado, luego dice, bueno, está bien, vuelvo a mi mente de co-creador, que es el siguiente nivel de conciencia, donde yo sé que a partir de mis creencias, de cómo estoy vibrando, yo estoy organizando las partículas en mi entorno, estoy atrayendo aquello que yo, desde mi mente inconsciente, estoy creando. Lo que pasa es que hay esa diferencia, que no es fácil de hacer, porque tú dices, ¿cómo así que yo soy la responsable de todo si yo no quiero que me pase eso? O sea, ¿en qué momento, si yo se supone que materializo lo que pienso y lo que no yo quiero, porque no tengo el cuerpazo de Silvi, porque no tengo el carro, el trabajo, las cosas que yo quiero, si soy yo quien lo manifiesta? Y ahí tenemos que hacer una diferencia entre la mente consciente y la mente inconsciente. La mente consciente maneja máximo y si nos va bien el 5% de nuestra vida, de la información, de todo lo que pasa. La mente inconsciente es este supercomputador que nos mantiene vivos, el que dice en este momento, bueno, cuáles son las enzimas que hay que producir aquí, allá, para todo el metabolismo, estamos coordinando todo, entonces estoy pensando cómo voy a desintoxicar y aquí qué produzco. O sea, si nosotros pensamos en eso, no podríamos estar haciendo ese podcast. Entonces nuestra mente inconsciente está a cargo de todo eso, pero también es la que guarda toda la información necesaria para sobrevivir. Y eso quiere decir que trae memorias de muy atrás, que se empieza a programar desde la panza, y en la panza ya viene una programación de toda la familia, la transgeneración, la cultura. Empezamos a programarnos como un computadorcito, con una cantidad de creencias que se vuelven nuestras percepciones, nuestro lente. Y como lo vamos, digamos que fortaleciendo a través de la vida esas creencias, de pronto sí, en la panza, mi mamá peleaba mucho con mi papá, y yo voy a crecer pensando que el matrimonio es conflicto, que es dolor, que los hombres pueden ser groseros, que las mujeres somos las víctimas del paseo, porque se programó, yo lo vi, lo sigo viviendo, entonces yo vuelvo y lo reproduzco. Claro, busco una persona, o sea, o creo eso en mi relación. Claro. O sea, busco una pareja o busco tener una relación que peleamos todo el día, que no es sana, porque para mí eso es. Y no es lo que tú quieres. Exacto, y no es lo que uno quiere. Inconscientemente uno se sabotea de cierta manera, no. Total, porque tú conscientemente dices, yo no quiero la relación de mis papás, yo voy a hacer algo mejor con mi vida, ¿verdad? Y el primer novio, uy, por ahí. El segundo, y si se casa, va y repite. Y uno dice, pero yo no quería esto. Pero esa programación está en el inconsciente, ¿no? Entonces, cuando entendemos esa diferencia, es más fácil entender como que aquello que yo estoy materializando, porque la gente me dice, bueno, ¿y yo cómo sé qué hay en mi inconsciente? ¿Sí? ¿Cómo sé qué creencias tengo? No son fáciles. Pero muchas personas pelean en ese consciente e inconsciente por lo que están materializando. Lo que tú estás materializando, lo que está ocurriendo, es producto de tus creencias inconscientes. Entonces, ¿es diferente a lo que tú quieres conscientemente? Sí. Entonces, ahí está tu creencia. Y eso es lo que hay que reprogramar, ¿sí? Porque esa es la belleza, la oportunidad que tenemos cuando entendemos que somos co-creadores de nuestra realidad. Y es ese cambio que tú misma has experimentado, es decir, pasé de repetir ciertos patrones a romper el molde y vivir algo diferente. Y sí se puede, ¿no? Esa es la parte más bonita para mí. ¿Por qué me gusta tanto este tema? Porque mi mente de víctima era una cosa impresionante. Yo era la buena del paseo, yo me echaba todo el mundo encima porque, bueno, esa es una de las máscaras de la víctima donde nos cuesta la verdad. Eso es lo que yo quiero saber, Mari. Tú me decías a mí, yo llegué y yo siempre me he sentido muy fuerte, yo muy salvadora. Yo digo, no, yo quiero, yo puedo con todo, yo soy, no me rindo. Y Mari me dice, no, es que tú eres víctima. Y yo, perdón, Mari, te equivocaste de persona. Yo, ¿cómo voy a ser víctima? Entonces, ¿por qué me dijiste que soy víctima? ¿Me dijiste que víctima heroína? Sí, ¿verdad? Sí, es una de las máscaras. Ok, cuéntame un poquito. ¿Qué es lo que pasa? En esa mente de víctima, que estamos hablando de la mente de víctima, y la palabra víctima a veces nos lleva a ese lugar como de la pobrecita, ¿no? De, ay, no, yo... Entonces uno no se identifica con esa víctima para nada. Yo, o sea, Silvi, súper fuerte, no me rindo, ¿de qué me estás hablando? Obviamente, y a mí me pasaba por el estilo. Y yo, pues, víctima no, porque yo, al contrario, le ayudo a las víctimas. Ese era un poco mi pensamiento. Pero cuando empezamos a entender esta mente, la víctima, que igual se siente separada, que se siente mejor que el otro, que se siente la buena del paseo, toma varias máscaras. Y a veces eso es lo que no nos cuesta entender. Entonces está la víctima clásica, que sí. Puede ser la que se queja, la de, ay, pobrecito. Y me pasó, ¿no? La tía que se queja, y uno siempre está como, ay, pucha, cuando me llaman la tía, uno no quiere contestar. Sí, esa vibración está. ¿Verdad? Está la de la víctima heroína, y es, yo todo lo puedo, todo me lo echo encima. Hay una sensación que también viene un poco de esa arrogancia del ego, y es como, yo sí te puedo ayudar a ti. Tú no me ayudas a mí, pero yo sí te puedo ayudar a ti. Porque nos da la sensación de, soy buena si yo ayudo a todo el mundo. Y yo me sacrifico por todo el mundo, y yo me como la galleta quemada, y yo me siento en la orillita. Y cuando somos además mamás, ahí sí, esa víctima se vuelve súper exacerbada. Yo no duermo, yo no como, yo no nada, pero mis hijos primero, yo dejo mi carrera, yo dejo no sé qué, yo todo, y yo nunca pienso en mí, yo me pongo la ropa, ¿no? Uno anda por la casa vomitado con la sudadera rota, no, porque uno está en esa víctima de, ay, no, pues yo soy lo máximo, si sacrifico de esta manera, y realmente, pues también estás en la víctima. ¿Pero por qué? Yo estoy de acuerdo contigo y yo sé la razón, pero quiero... Porque tú estás vibrando, cocreando, que además todo te toque, todo venga encima, y estás cocreando. Y dices, pero yo que hago todo bien y todo me sale mal. Pues claro, porque estás vibrando. O sea, son frecuencias muy diferentes. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos tantas cosas por los demás, eso viene de algo muy profundo, que es una desvalorización, que ahí está la víctima. Y es decir, si yo hago todo esto, voy a ser reconocida, voy a hacerla buena al paseo, todos van a decir, oh, qué buena, qué increíble, guau. ¿Sí? Eso no entendemos desde el campo cuántico que no funciona así. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy vibrando en quiero reconocimiento, y pensemos esto como una onda densa, lenta, ¿no? Quiero reconocimiento, estoy ahí. El reconocimiento vibra aquí arriba, en otra frecuencia. Entonces no te vas a encontrar nunca entre estas frecuencias. Es como sintonizar, quiero oír la música, no sé, 99.9 en 104.3. Entonces no va a pasar, ¿sí? Entonces yo, este deseo es una carencia y una vibración de todo mi cuerpo que viene relacionado con lo que pienso, siento, todo lo que estoy produciendo. Estoy vibrando de esa manera. Entonces no hay forma de que yo alcance este reconocimiento. Si yo vibro en, yo me amo, te reconozco, estoy orgullosa de ti, María Paz, guau. Yo me entrego eso, me lo doy a mí misma. O sea, yo estoy vibrando acá, entonces todos me dicen, ¡oh, guau, qué increíble! ¿Sí? Y yo uso mucho esta metáfora porque creo que es muy gráfica, y es si yo me pongo en vibración de tapete, me pisan. Si me pongo en vibración de obra de arte, me admiran. Pero en ese deseo de querer que el otro me quiera, de querer que el otro me reconozca, yo no voy a lograr eso porque no estoy vibrando de esa manera. Pero aquí hay algo muy lindo que no empieza de afuera, que uno a veces quiere buscar afuera que el otro me vea, que me admire, que el otro me... Cuando empieza desde acá, es que si yo sé lo que soy, si yo me amo, si yo sé lo que merezco, si yo me doy mi lugar y sé, ya es diferente. Además no tienes una carencia. Así es. Ya no estás esperando que el otro te lo haga porque tú ya tienes satisfecho eso. Entonces llega como, ¡oh, gracias! O sea, es como, ya no lo esperaba, ¿sabes? Como que yo ya me di mi regalo y pasan los cumpleaños, como que yo me di mi regalo de cumpleaños. Entonces cualquier cosa que venga de otro es como, ¡oh, guau, qué increíble! ¿Sabes? Es como por añadidura. Pero porque cuando entendemos el campo cuántico, se rompen muchas de las creencias que en crecimiento personal o en espiritualidad teníamos. En nuestro país, digamos, y Latinoamérica que tenemos como el dogma católico muy, muy fuerte de que es importante sacrificarse y culparse y lativarse. Sí, primero los demás, después yo. Claro, porque entonces eres una mala persona si piensas en ti. Pero eso está, digamos que la ciencia y toda la espiritualidad desarrollada desde otros lugares pues nos cuenta que la vuelta no es así. Y por eso Jesús en su momento decía, ¿no? Amar a los otros como a sí mismo. Yo puedo amar a los otros a partir de amarme a mí. ¿Qué pasa? Que es difícil amarnos. Tenemos programado una, y eso viene en la mente de víctima, una desvalorización profunda de no sentirnos suficientes, de no sentirnos importantes, de no sentirnos amados y de estar como en riesgo de supervivencia si no logramos ser aceptados y amados por los demás. Entonces en esta búsqueda loca que tenemos nos quedamos en esa mente de yo hago todo, yo no me rindo, me echo todo encima porque yo soy súper poderosa, pero no sé por qué cada vez me cuesta más trabajo, porque, ¿no? No, y le puedo decir algo. Al principio, Mari me dice a mí, a mí no me gusta, tú no me rindo. Y yo afecta, yo, Mari, perdón, mi no me rindo. Perdón, perdón, yo incómodo, yo incómodo. Equipo, no me rindo aquí, al ataque, no mentira. Pero no, y me di cuenta que me enseñó algo Mari muy lindo, que lo dije en una charla, y fue que mi no me rindo ha cambiado un montón. O sea, ya no es el no me rindo que con toda, que tengo que luchar y todo es tan difícil. Pasar por encima de mí. Exacto, pasar por encima de mí para poder lograrlo, y tampoco se trata de eso. Creo que ha cambiado el no me rindo cuando se trata de mí, a trabajarme, al crecimiento personal, a sanar mis heridas. En ese lado no me rindo, pero no es que todo tiene que ser luchado. Es que el amor, si no es luchado, no funciona. Que los proyectos, es que yo no... Y hablamos mucho de esto, que yo sentía que si yo no trabajaba mucho, no me merecía el éxito. O sea, yo decía, yo tengo que trabajar mucho y ganármelo, porque si no, no es mío, no me lo merezco. Imagínate eso. Entonces, fue algo muy lindo, que sigo trabajando con Mari un montón, que es, tú ya te lo mereces. Tú no tienes que siempre ser luchado. Obviamente no digo que no trabajes y que... No, y la persistencia es algo muy importante en este plano. Pero en el punto es que no te des látigo de sentir que tengo que hacer demasiado. Entre más yo lo sude, lo trabaje, más me lo merezco y no va por ahí. Entonces, eso fue algo que Mari me enseñó de mi mente de víctima, de decir, yo primero tengo que trabajarme un montón y por eso hemos hablado de las afirmaciones de yo porque soy tan amorosa, yo porque soy tan hermosa, yo porque soy tan... De llenarme de estas palabras y cambiar un poquito este diálogo interno para poder cambiarlo, porque no es fácil, Mari. Es que al final es eso. ¿Qué es lo que pasa con nuestros pensamientos y por qué soy tan amante de la meditación como tú? Y es porque en la medida en que nosotros digamos que desconocemos lo que pensamos, más o menos hay un 80% de pensamientos que desconocemos, que son ruido blanco. Lo que hablábamos un poquito de esa programación viene desde la panza, el transgeneracional, o sea, traemos toda esa información, toda nuestra vida actual, estamos creando pensamientos permanentemente que ya no somos conscientes de ellos. Es como el ventilador que se te vuelve ruido blanco, ya no lo oyes. Entonces, por eso es difícil decir, pero yo cómo voy a co-crear esto si yo no estoy pensando eso. Tú crees que no lo piensas, pero hay una cantidad de impulsos permanentes que cualquier cosa te desata y tú ya estás juzgando, mirando, comparando, tun, 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 en segundos, así tú creas que no. Entonces, aprender a entender qué es lo que sucede en nuestra mente inconsciente, pues, necesita que la digamos, que la miremos desde diferentes lugares. Y para mí, la herramienta más chévere es la meditación, porque ahí entramos en contacto con nuestra mente inconsciente, que es donde yo puedo cambiar la información. Por eso, cuando yo medito, me edito. Yo me puedo editar. Te estoy ajustando ahí un poquito. Exacto. Como que yo digo, sale este pensamiento en medio de la meditación y empiezo, qué sé yo, porque es que eso es otro de los mitos que hay en la meditación, es que yo no pienso en la meditación. No, es más bien para mí cómo usamos los pensamientos para sanar, cómo usamos los pensamientos que aparecen en la meditación o esas emociones, aquello que no hemos gestionado, que no lo está, botando el cerebro diciéndonos, por aquí, sí, el, ay, no, es que yo no puedo meditar porque tengo la lista de tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Mira, la que yo decía, la que me dijo el otro día, una amiga mía me dice, que yo no puedo meditar porque yo, mi cabeza no para, yo estoy muy activa y yo, más lo necesitas. Esa era yo, o sea, yo más lo necesito porque es que si no, si no le haces un stop y empiezas a ver qué está pasando aquí, cómo vamos a cambiar, o sea, que me toca identificar. Hay algo muy lindo y es que todo el mundo dice, pero, o sea, eso es una excusa de mucha gente, pero es que a todos, todos estamos hechos para pensar a esa velocidad, ¿me explico? Entonces, lo que pasa es que tú dices eso como excusa de decirnos que yo no puedo porque, no, pues justamente hay que adiestrar esa mente loca, pero, pues la mente está hecha para pensar, entonces, es interesante, es cómo la adiestras para que piense aquello que tú necesitas que piense. Sí, para que te ayudes y sea tu amiga y no sea tu aliada del proceso y no tu enemigo. Al final esa mente, ese ego, sí es un aliado, aunque no pareciera. Sí, pero Mari, primero, yo sé que muchas personas me han escrito, Silvi, cómo empiezo a meditar y como para Dummies, como si estás empezando y no tienes ni idea de la meditación, uno, cómo se empieza, cuál es el primer paso que tú recomiendas. Mari también tiene muchas meditaciones hermosas, yo las hago siempre, son demasiado buenas, pero, digamos, cómo empiezas, ¿cuál es el primer paso? Para mí la meditación, pues primero, yo creo que el primer paso es bajarle las expectativas y tus mitos de meditación, porque a veces, pues eso, pensamos que es no para gente súper por allá, monjes que meditan y eso no es como para los mortales, o dejar la mente en blanco, eso es un mito, porque eso va a pasar, ¿no? con el tiempo, con la práctica, pero es como si yo llego a tu gimnasio, y digo, venga, de una vez 400, métame, no, o sea, no va a pasar, poquito a poquito, ¿verdad? Entonces, digamos que para empezar, para mí es importante quitarle los pretextos al cuerpo, y entonces eso, quitar los pretextos y buscar las ondas cerebrales más adecuadas, va a pasar apenas te levantas, apenas te levantas, vas al baño, desocupas todo lo que te vas a desocupar, porque si no, entonces uno se sienta y empieza de, ay, tengo que hacer pipí, ay, no, ahora no, no puedo respirar, bien, no me soné, o sea, te empiezas, se me durmió la pierna, entonces empiezas a darle los pensamientos, es como, no, 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 pero quédate quieto, estás meditando, entonces ya empezaste la meditación, ¿no? en un pulso mental, en que yo digo, si te rasca la nariz, te la rascas y ya, ¿sí? entonces quítale los pretextos al cuerpo, la otra no te tienes que sentar en flor de loto, o sea, y eso, porque va a estar muy incómodo y vas a decir, no, se me durmió el pie, me dolió, se me encalambró el cuello, no, la meditación debe ser placentera, debe ser un momento de encuentro íntimo, delicioso, y entonces, pues buscas, si la idea es que la espalda esté recta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a que el flujo de la energía de nuestro canal central, que es acá donde van todos nuestros centros energéticos principales o chakras, pues esté alineado, pero no tiene que ser así rígido, sino pues como que esté, digamos, la columna tiene sus curvas normales, como que las honramos, como sientas las manos, ponerlas, pero ojo, porque es que a veces también pasa que nos ponemos como súper así y esto es incómodo, entonces como, ¿no? O sea, la postura, busca una postura que sea cómoda y allí donde no te pelea el cuerpo, donde ya no tengas pretextos y recién levantado tenemos cinco minutos de ondas alfa, cuando nos levantamos, que si quieres ahí te aprofundizamos en las ondas, pero es un momento en que podemos volver a entrar a meditación con mayor facilidad, entonces esas son como las recomendaciones básicas, lo segundo es para mí iniciar con una meditación guiada es más fácil. Incluso yo todavía las amo porque me pone una intención o agradecimiento, reemplazar creencias, como que ahí tengo algo y me gusta mucho porque me ayuda a darme cuenta cómo me siento en eso y como lo pensé en los rodillas no hay una meditación mala, solamente el hecho que estés ahí, no tienes que hacerlo perfecto que mi perfección aquí va, yo decía no es, estoy aquí lo estoy haciendo y creo que eso es lo importante y todos los días así se adiestra la mente, la mente que en este componente físico que tiene es eso, es lo mismo que cuando logras tú el no me rindo de todos los días voy, se necesita esa misma determinación para la meditación, para hacerla un hábito y no es como sí, hay días que la meditación es mega guau y a veces cuando las personas tienen una primera meditación como guau después le parece todo súper boring es como en serio pero no dices sino pensarme desconecté no sé qué y te estás dando que tú te estás dando cuenta de que tu mente de juicio se activó y eso es meditar ¿sí? cuando empezamos a darnos pali y decir no es que yo no puedo porque si ve estoy pensando mucho y estoy pensando que tengo que pagar esto y entonces tengo que mandar esto a lo demás allá no, yo no puedo meditar es observa cómo tienes esa mente parlanchina a ese nivel y más bien respira y abraza que hoy tu mente está alborotada así es ¿sí? y pues ok entiendo y me estoy notando y estoy encontrándome conmigo y no salgo de la cama sin darme cuenta que mi mente está alborotada y empiezo a generar un día de furia ¿no? todo empieza al revés los chinos están inmamables se daña la luz se funde lo que sea lo que sea que tú dices pero ¿qué está pasando? y es el momento en que tú dices vamos para adentro y cuando vas para adentro y te das cuenta que tú estás en cortocircuito y organizas el cortocircuito tú vas a empezar como todo o sea yo que tengo cuatro hijos cuatro creeme que que con mis hijos cada uno es un espejo y si ellos están alborotados yo inmediatamente tengo que ir a mirarme para poder hacer un cambio entonces por eso para mí la meditación cuando uno se levanta es como un acto higiénico con el planeta porque uno ya empieza energéticamente mucho mejor y aunque hagas empieza diez minutos y le vas aumentando poco a poco exacto puede ser cinco minutos yo por ejemplo tengo un ejercicio apenas solo con el que empieces a respirar luego solo relajación luego respira y relájate luego empieza a observarte empieza a saber y para mí la recomendación también es entender qué funciona para cada uno porque no a todo el mundo le funciona hay quien le parece fantástico sentarse enfrente de la pared en blanco y quedarse mirando la pared en blanco y eso es bellísimo pero cada persona tiene su propio camino y eso es lo lindo para mí del crecimiento personal espiritualidad como quieras llamarle y es no hay un camino único cada persona lo va trazando y tú vas cogiendo las herramientas que funcionan para ti y es como todo como el ejercicio y la alimentación uno tiene que empezar a conocerse y es muy lindo cuando te das este espacio de yo puedo estar conmigo misma es que a veces no podemos ni sentarnos y quedarnos quietos porque tenemos que siempre hacer algo o sea estamos en el momento de que todo el día cojo el celular cojo esto no puedo quedarme quieta con mis pensamientos y siento que la meditación a mí me ha ayudado un montón y yo decía esto no es para mí jamás lo voy a hacer y la verdad que ha sido algo increíble pero quiero volver un poquito Mari cuando estamos hablando de la víctima hay una máscara que se me olvidó contar porque hablamos de la víctima como clásica ok y de la fuerte de la heroína y hay una máscara que menos se identifica con la víctima y es la del bully ok el que es el braucón el ¿cómo se dice más en español? el que le hace la vida el sí el malo del paseo sí el malo el que le hace la vida difícil al otro el que se la monta el que se burla y pensamos que normalmente ese abusador porque ese es un poquito por ahí la cosa no necesariamente estamos hablando del abusador sexual pero sí el abusón aunque también lo incluye pero ese también tiene una víctima detrás ¿sí? ¿por qué? porque además normalmente ese abusador ese abusón ha sido abusado ese bully normalmente tiene un papá o una mamá que son bullies con él y su máscara su manera de proteger su sensibilidad su dolor su niño herido es yo voy a cascar al otro antes de que me vengan y ven a mí sí para protegerse claro exacto entonces esas máscaras las usamos como una manera de aprendernos a al final de tener la atención y de protegernos para tratar de sobrevivir pero sí dependiendo obviamente también de las heridas yo voy a usar más una o la otra pero todos en algún nivel usamos esas máscaras en algunos igual venimos con algunas personas venimos y nos quejamos y somos los pobrecitos pero con el otro somos el montador y en el mundo nosotros creemos que somos pues las heroínas de todo entonces cuando somos honestos con nosotros mismos vemos esas máscaras y decimos wow realmente al final todo esto oculta esa mente de víctima de sentirme poquita de tener una baja autoestima de sentir que si yo no hago o sea si yo robo tu atención te robo la energía creo que de alguna manera eso me va a llenar a mí pero realmente no hay forma de que lo hagamos desde esa manera ni con las máscaras del ego que nos ponemos cuando hablamos en términos de heridas y por eso aunque suene súper cliché pero el trabajo del amor propio es la base de todo ahora hago una salvedad con ese tema porque creo que hay una delgada línea en la de es que me amo así como soy y si no te gusta pues de mala chao así sí sí o yo es que me amo en todas mis imperfecciones y quiero por favor esto con pinzas esto que voy a decir a continuación que sea un momentito y es que por ejemplo cuando hay en el sobrepeso y las y las mujeres y los hombres que están pues de tallas grandes entonces que yo necesito amarme porque yo soy así a mí me parece que ahí hay un problema porque eso no es real amor propio el amor real propio cuando tú realmente te amas a ti uno de los síntomas de amor propio es el autocuidado claro sí y entonces en esas tallas grandes no es que no te ames pero es que no te estás no te lo estás demostrando no te estás amando porque estás enfermo hay un problema metabólico sí entonces en ese autocuidado de yo levantarme y decir esto es lo más amoroso conmigo lo más equilibrado lo que voy a comer cómo me voy a mover si voy a meditar ¿sabes? porque no es el yo me amo como yo soy y yo a mí lo que me gusta si no hago nada para mejorar si no me voy con mis amigas y me los tomo todos los tragos o consumo sustancias o lo que sea porque eso es porque me da placer a mí eso es hedonismo y eso es otra historia sí el amor propio para mí está muy relacionado con tu conexión espiritual pero María ahí va también con tener coherencia si yo me amo también me quiero cuidar y va con tomar mejores decisiones también es que si yo me amo no voy a hacer algo que sea malo para mí claro porque eso no es amoroso conmigo misma entonces también va en que confundimos un poquito de este amor propio se ha vuelto es que yo soy así y si yo yo soy así es una sentencia terrible para esto que estamos hablando y es yo puedo lograr porque todos dentro de nosotros tenemos una esa imagen del ser bueno esa imagen de servir al otro es real o sea nosotros sí nos habita la esencia divina es lo que te decía como cuando conectamos con esa espiritualidad y entendemos que somos la expresión única de la conciencia y honramos eso pues ahí cambian nuestras decisiones y es yo como voy a dañar esta obra divina sí pero eso es conmigo y contigo porque cuando yo identifico mi divinidad puedo verlo en ti en ti en ti en ti en ti Marino y también si tú te trabajas y te amas y todo tú no aceptas cosas tú pones límites si me explico es más fácil también no aceptar que me trate mal en relaciones tóxicas pues tú dices yo me amo tanto que esto no lo acepto y eso es lo más lindo de trabajarse pero quiero hablar un poquito Mari de sí bueno ya sabemos que tenemos ese lado víctima pero para trabajarlo hay que sanar esas heridas que tenemos y me gustaría hablar un poquito de las cinco heridas cómo las identificamos cómo podemos trabajarlo porque hay mucha información y sí podemos entender esto pero cómo lo aplicamos y cómo lo usamos en el día a día para mejorar y sanar de cierta manera y cambiar estos programas que se son inconscientes bueno las cinco heridas para mí es un tema muy bello es un porque digamos que cuando estudiamos el ego y todo pues hay muchas formas de clasificar de mirarlo por aquí por allá me parece que las cinco heridas son una forma muy sencilla y muy práctica de entendernos y de entender ese ego esa mente egoica y entonces aquí voy pues como a esa parte cuando nosotros meditamos y cuando empezamos este camino y si tú estás oyendo quiero que empieces a identificar por lo menos que hay dos energías diferentes dentro de ti hay dos formas diferentes y eso tiene cuando empezamos a identificar eso entendemos que hay una que es el ego la mente de víctima esa sensación del yo 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 solita separada de ti y hay una parte que es esa esencia esa sabiduría que todos tenemos lo que pasa es que nos encanta hacernos los locos estamos sobre identificados con esa otra mente que nos dice es que yo soy yo soy yo soy debo ser y esto es lo que debo ser y este me hizo todo eso es la conversación de esa voz del ego la voz del alma el corazón la intuición como le quieras llamar esa esencia habla tan duro habla más pasito y normalmente es por sensaciones es por imágenes eso que tú sabes algo que no sabes por qué lo sabes pero lo sabes ¿sabes? entonces esa parte cuando nosotros empezamos a identificar eso y eso se desarrolla mucho a partir de la meditación porque la meditación hablando un poquito más a nivel científico en el cerebro con los años y con el tiempo empieza a generar cambios estructurales muy interesantes en el cerebro uno de esos es que empieza a apagar nosotros tenemos una red que se llama la red neuronal por defecto que en pocas palabras es ese ego esa sensación de percibirme yo el yo soy separado de ti toda mi experiencia y cuando yo medito y un meditador de muchos años esa red se empieza a apagar y eso ¿qué hace? que nuestro observador esa esencia esa sabiduría interna pueda mirar con mayor objetividad el problema y no engancharse tanto emocionalmente ¿sí? entonces por eso los meditadores de largo plazo no son tan reactivos son mucho más calmados además de bueno otras estructuras del cerebro que digamos que ayuda un montón entonces no eres reactivo no eres como de una vez ahí me dijeron y ya salto sino como que no lo tomo personal me puedo dar cuenta que esta persona está furiosa pero no es furiosa conmigo sino porque sus heridas su pasado su no sé qué puedo sentir compasión por esa persona y decir oh wow está muy alterado y no claro vino a criticarme porque que eso es cuando nuestro ego se engancha ¿sí? entonces cuando nosotros entendemos que hay una conversación interna y podemos organizar esa lora que da ese ego que tiene mil maneras de reaccionar y de interpretar y de todo a mí me parece supremamente útil las cinco heridas como las plantea Alice Borbó porque es práctico te ayuda a entenderte a observarte y a decir wow esta fue la herida que se me activó y puedes tener varias ¿no? claro normalmente casi todos tenemos las cinco heridas pero una más que otra diferentes exacto y hay momentos de la vida ¿sí? hay momentos de la vida en que yo desarrollo tengo por ejemplo yo más chiquita mi herida de abandono era enorme y con los años fue más la herida de injusticia fue trasladándose más hacia la herida de injusticia y así mismo hay una conversación interna que hace que nuestro cuerpo cambie que eso es muy interesante también entonces de las cinco heridas hablamos de la herida de rechazo la herida de la traición pero te las va a poner en orden a mí me gusta hablarlas en orden porque son en el orden en que se generan en nuestra vida ok ¿sí? entonces la primera herida que normalmente va entre el cero y el primer año desde la panza el primer año es la de rechazo y muchas veces pasa cuando pues no era un embarazo esperado de esos embarazos que no decía no era el momento entonces se genera un primer digamos rechazo ahí por eso es como tan tan chiquita ¿no? desde tan chiquitos luego viene la herida de abandono que sea un poquito más grande pues como entre uno y tres años en donde y no necesariamente nos hemos no nos han abandonado no nos dejaron pues en la en una canasta donde las monjas no pero pero sí podemos tener muy ausente en mi caso lo era como la ausencia de mi padre aunque él estaba no estaba presente en el hogar además era una sensación muy de mi mamá era como me toca a mí sola con los niños y él solo trabaja y no está pendiente de los niños entonces esa sensación de abandono viene un poco a si no haya un abandono real y físico ¿no? pero sí hay emocional ¿ok? luego viene la herida de la humillación que es también en esa edad más o menos dos, cuatro años por ahí y la humillación es cuando nos sentimos como sucios porque algún adulto nuestro cuidador nos decía por ejemplo ¿pero cómo se ensució? pero se no sé estabas comiéndote el banano y te lo estabas untando placenteramente te dicen guácala y te hacen sentir como un cerdito o sea eso es lo peor ¿no? entonces no me puedo untar entonces quedas con esa sensación de que además lo placentero no es chévere es sucio es cochino ok entonces ahí sale esa herida de humillación luego viene digamos que muchas veces viene la traición y viene la injusticia y esas son un poquito la traición es la evolución de la herida de abandono y la injusticia de la herida del rechazo ok digamos que a veces lo que haces es transformar esa máscara ¿por qué? porque en la herida de traición y en la herida de injusticia tienes un carácter más fuerte para poder ser más exitoso en este mundo como está planteado entonces pues si te quedas como rechazado que es el que se va del que se va pues no es tan poderoso como el perfeccionista ¿sí? o el del abandono que siempre está como ay ven ayúdame soportame entonces cuando nos damos cuenta que bueno la traición muchas veces se genera ya también más grandecitos pero esa traición viene cuando no necesariamente es que hay una traición grave en la familia pero si te sientes traicionado porque tus papás te hacían promesas que no te cumplieron por ejemplo porque son las personas en que más confías y te dicen sí mi amor llego y esta tarde hacemos las galletas y no llegaron no llegaron nunca ¿sí? y yo voy y te recojo no sé qué y te voy a ver y entonces esa herida de traiciones es muy dolorosa y se crea pues esta herida también pasa cuando hay traición de infidelidades en la familia ¿por qué? porque como estamos tan chiquitos todavía estamos fusionados al inconsciente de los padres y si ellos viven traición es como si fuera tuya es tuya sí, sí, sí yo para mí esa es una de las que más me ha costado con Mari la herida de la traición y yo creo que también por mi infancia con mi papá mi mamá que fue una relación que ellos se divorciaron cuando yo era muy muy pequeñita y me acuerdo que mi papá pues fue infiel con mi mamá y para mí eso fue que ha sido uno de los trabajos más grandes de cambiar y repetirme una y otra vez por qué los hombres son tan fieles por qué los hombres son tan respetuosos porque para mí cada rato hablo con Mari herida de la traición yo ¡ay no! no puede ser entonces es muy chévere identificarlas este libro también es muy chévere tú también compres las cartas las cartas de las cinco heridas y ayuda un montón a uno a identificar bueno esto lo tengo pero no me tengo que quedar ahí es como que yo acepto si he pasado esto en mi vida qué chévere pero cómo evoluciono después de eso porque creo que Mari la historia que nos contamos mucho es esto me pasó esto me pasó y nos quedamos reviviendo el pasado una y otra vez nos quedamos justificando exacto en vez de esto me pasó y bueno ¿qué hago ahora? o sea cómo puedo evolucionar cómo puedo aprender de esto y hacerlo que sea parte de mí pero algo que me ayude a salir adelante si me explico no quedarme en ese papel ese es el peligro para mí yo también estuve con psicóloga psiquiatra y todo y mi sensación era ahí viene mi mente ingeniera pero ¿y qué hago con esto? es como que me quedo justificando de mira es como si le llegas y le dices mira tú no me puedes traicionar porque tengo esta herida cuidado esa no es la solución ¿verdad? es cómo sano yo esta herida te voy a hablar de la última que es la herida de la injusticia que es cuando el niño siente frialdad de sus papás de alguno de los dos entonces dice si yo me vuelvo perfecto me va a querer entonces me vuelvo súper perfeccionista lo más perfecto para desencajar lo menos y ser lo que mis papás esperan entonces es esa persona que se lleva a unos niveles de autoexigencia locos que no respeta incluso se pasa por encima de su cuerpo que es como no, no, no es una gripita nomás y llega uno cojo y no, no, no solo una tronchada y era tremenda fractura o sea se lleva uno a niveles muy locos de autoexigencia por esa necesidad de yo soy perfecto ay, Marisol y ella también Dios ¿cómo es posible? entonces cuando detectamos estas heridas y cuando entendemos obviamente esto es como el origen pero hay muchos comportamientos asociados a cada uno y formas del cuerpo asociadas a cada una de las heridas y eso es muy interesante pero muy profundo que pues aquí no nos da sí, me acuerdo que si uno está así es tal que el ojo más así exactamente entonces podemos identificar esas heridas en nosotros para mí cuál es el llamado de la herida y es cada vez que yo detecto la herida que entré en una herida ¿cómo sé que entré en una herida? porque en la herida de rechazo yo voy a querer huir porque es la máscara del huidizo cuando estoy en abandono me vuelvo codependiente me vuelvo dependiente yo te complazco lo que sea pero no me dejes solo porque le tengo pánico a la soledad ¿sí? cuando entras en la humillación es el que se da palo el super masoquista el que se carga todo el mundo que no se permite en esta por ejemplo en esa herida hay mucho de atracones de comida de ver cómo te humillas tú a ti mismo antes que otros vengan a humillarte cómo te burlas cómo eres el del grupo que se burla todo el tiempo de sí mismo normalmente a veces tienen un poco más de peso y entonces se avergüenzan a sí mismos de ser como el gordito bacán y se burlan de sí mismos y eso es algo realmente que están ocultando mucho de su dolor ¿no? cuando tengo la traición la máscara es el controlador quiero controlar todo 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 y yo soy el fuerte y esto funciona así y de esta manera ¿por qué? porque si pienso que yo controlo todo no me van a traicionar no va a sufrir no me van a decir mentiras 100% entonces y la de la injusticia es el rígido esa rigidez de ese perfeccionista hay que justificar todo y que digamos que el controlador se muestra como más fuerte ¿no? y el otro se muestra más como el perfecto tengo que ser el perfecto todo lo hago bien ¿no? bailo bien no, no, no yo todo todo lo hago bien ¿sí? esa obsesión con la perfección entonces y también entro yo en modo justificación en esta herida es donde esas discusiones súper de cómo tengo yo razón en el en mi ego es como la obsesión de tener razón porque es que yo tengo que demostrar que soy perfecto entonces es esa argumentación esas personas que argumentan y entran a argumentar de hasta que yo necesito tener razón porque yo si lo hice bien yo fue perfecto lo que yo dije ¿sí? entonces cuando nosotros detectamos que una herida se abrió es porque estoy en alguna de estas máscaras ¿sí? y ¿qué nos dice? para mí hay varios pasos pero para mí en general es 180 grados para donde te manda la máscara o sea al lado opuesto o sea si estás total si quieres huir ahí te quedas ¿sí? es decir ah es mi herida ok mi herida quiere huir porque al final detrás de todas las heridas hay pura falta de amor propio ¿sí? de no soy suficiente yo estoy leyendo que tú me estás rechazando y puede que no es mi programación que como estoy rechazada desde la panza si tú medio haces así ay claro ya me voy me rechazo sí sí hasta luego chao ¿sí? y evadimos los problemas entonces cuando digo es mi herida estoy interpretando yo me quedo no me está rechazando que cuesta cuesta un montón salir de la herida eso ok no voy a huir y voy a dejar darme cuenta que es mi ego el que me está diciendo huye sálvate porque aquí no eres bienvenido es como no yo me amo yo me acepto y me puedo quedar y es mi herida la que está hablando ¿sí? sí obviamente es el dependiente de no te vayas no sé qué hay que empezar a analizar cuál es nuestro miedo a la soledad la soledad es peligrosa cuando tenemos hasta 7 años hasta 14 digamos en los dos primeros septenios claro que sí porque se amenaza nuestra supervivencia pero de ahí en adelante ya es que nos quedamos con esa idea ese niño herido de si me dejan solo me muero y no si tu novio te deja no te vas a morir literal no te vas a morir no pasa nada ¿sí? pero las sensaciones no me dejes no me dejes si no puedo vivir sin ti haga lo que sea casqueme insulteme pero no me abandone entonces esa es la máscara que se desarrolla entonces tú quedas sueltas y aprendes a entender que no cuando trabajas en ti y sanas esa herida te das cuenta que no hay un lugar más seguro que contigo misma que contigo misma que te habitas y estás bien y estás deli contigo pero eso requiere un trabajo un no me rindo interior un trabajo mira muy fuerte yo me acuerdo cuando empecé con Mari yo era muy de que yo era la buena yo tenía esa historia yo fui la buena como me hicieron esto esta persona me hizo esto y esto y lo otro y todo el tiempo Mari era bueno pero sí vamos a ver por qué estás co-creando esta situación por qué atraes esta persona tu vida y fue muy duro darme cuenta de cómo con estas heridas yo estaba tapando muchas cosas que tenía que sanar y es hacerte responsable y es muy duro Mari como que muy duro uno darse cuenta que bueno yo estuve en una relación muy fea pero yo no es somos dos si me explico yo lo está ahí en mi vida por algo nadie está en la vida de otra persona por casualidad todo pasa por vibramos y son nuestros maestros y es muy difícil pensar que el desgraciado pues sea un maestro porque dices pero ¿cómo va a ser un maestro? sí estamos vibrando o sea nosotros pensamos que conectamos con alguien a nivel de pareja porque no es que es no sé el más churro el que mejor bailaba el más inteligente el de al lado era más churro bailaba mejor pero tú no lo viste tú lo viste con tu inconsciente los programas inconscientes dicen ven un tema estamos vibrando en la misma y cuál es la misma vibraciones yo no me amo yo no me respeto y si yo no me amo y no me respeto de ahí en adelante la tradición es bienvenida como sea que sea pueden ser cachos o pueden ser mentiras o pueden ser cualquier forma es como que tú estás vibrando en ese lugar si si tú estás vibrando en amor por ti en respeto por ti cuando alguien viene y te respetas como ¿no? como si en este momento entrara qué sé yo un animal exótico es como wow qué particular o sea no tiene que ver conmigo no es como puedo observarlo no es no tiene que ver no es no es algo que esté en mí y simplemente no me corresponde si yo alguien entra aquí histérico y empieza a reclamar tú dices ay qué loco no tiene que ver conmigo una vez tú me dijiste algo Mari que fue sí te pueden criticar pero si a ti te dicen otro nombre tú te llamas María Paz y te dicen no sé Fernanda tú como que cómo te va a afectar si tú te trabajas tanto y sabes quién eres la persona te puede decir algo pero a ti como que eso no es conmigo así me explico y es muy lindo cuando tú te empiezas a trabajar que cada persona está en su mundo sanando sugeridas nadie tiene la vida resuelta y y esto va con algo y esto va con algo muy lindo que es no debes tomar nada personal porque lo que la otra persona te dice habla más de él que de ti entonces estaba viendo un vídeo de Mari que ella está haciendo como yo me pongo esta pinta tengo esta camisa blanca y yo estoy pensando van a pensar que está horrible no 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 me va a verla al lado y va a decir que yo porque estoy con tiritas y no con una camisa que me tape no sé los brazos cuando en verdad cada uno está en su propio mundo en su propio cuento entonces al final no importa tanto que creemos que somos el centro del universo muy chévere y todo pero y eso es la mente de víctima exacto y la realidad es que no entonces como no tomar las cosas personal Mari pues es que en todo este desarrollo del trabajo personal cuando tú aprendes a amarte a ti aprendes a ser compasivo compasiva contigo y eso lo puede reflejar en el otro entonces cuando obviamente hay que hacer un clic de decir bueno si yo no me tomara esto personal porque cuando me está enganchando tiene que ver conmigo cuando no me engancha pues ya entiendo que es el problema de la persona y puedo ser compasivo con esa persona si si vienen aquí con la cantaleta pues es que tú me hiciste no sé qué digo pero yo que tengo que ver con él entonces digo oh lo siento lo siento si realmente te sentiste así yo puedo entender y ser compasiva con el otro ahora si yo vengo y interpreto pues entonces tengo que ir a mis heridas a sanar mirar mi espejo que me está diciendo que estoy reflejando ¿a qué te refieres con espejo Mari? el espejo el espejo es una de las herramientas más importantes para salir así de la mente de víctima para mí es como una herramienta de bolsillo permanente para salir de ese lugar y no tomarte lo personal en que estoy interpretando desde mi ego sino cómo esta situación que me incomoda tanto me permite trabajarme a mí identificar qué no me gusta de mí porque la proyección psicológica es algo que se habla lo ha hablado Freud lo ha hablado Jung bueno en fin y es que nosotros permanentemente desde niños que nos dijeron no te comportes de esta manera te das cuenta que tienes que guardar cosas de ti porque no encajan y no se ven bien entonces vamos guardando ahí la basurita debajo del tapete la metemos ahí pero eso no se va esa sombra luego la vamos a proyectar cuando alguien viene y tú juzgas y dices ay es que esa vieja así es chismaza entonces quien está hablando no me grites sí es como uno está haciendo algo que no te gusta de ti pero que no lo has podido aceptar y lo empiezas a proyectar en el otro pero Mari puede ser porque se parece mucho a ti en cierto efecto o porque es lo opuesto a ti los dos son varios las dos cosas en este mundo dual todo viene con sus extremos sí bonito feo luz sombra sí entonces cuando a mí me molesta alguien puede ser por eso mismo porque yo soy igual a esa persona o porque yo soy el opuesto vicioso de esa persona ojo con la palabra vicioso que es donde también hay dolor y se hace daño sí porque a veces cuando pensamos en el primer opuesto dicen no cuál es el opuesto pues realmente estamos pensando en dónde viene la sanación que es el justo medio para mí los programas tienen esos dos opuestos digamos que esos son los opuestos viciosos y acá es donde encontramos la sanación sí entonces por ejemplo dime algo que te moleste como genérico o que oigas tú que molesta algo de alguien no por ejemplo a mí me molesta mucho que yo estoy hablando contigo perdóname si te ofendo la persona que son flojas yo ay no porque son tan flojas y claro lo que hablaba con María es porque yo no me permito a mí relajarme yo soy alguien que tengo que trabajar 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 entonces cuando yo veo a alguien que se está relajando yo ay no qué floja claro y me he dado cuenta que ay eso es algo que tengo que trabajar y lo que te está gustando es la invitación a vente para acá no te tienes que ver a ser floja floja pero descansa balanceate es un poco esos extremos entonces uno sí se mira en que yo soy así por ejemplo o sea que es otra una queja en las personas es que es muy mal genial ¿sí? que pasa mucho que a veces hay hombres que son mal geniados y las mujeres se quejan de que son muy mal geniados bueno también puede ser al revés la mujer puede ser mal geniados a veces hay uno que son muy mal geniados ¿qué opinas? dame más hay uno que sí son muy mal geniados exacto entonces digamos que eso es algo frecuente es bueno qué tan mal geniada soy yo o qué tanto yo no me permito sentir las emociones expresar la rabia para que no se no para que todo esté bien yo me trago todo lo que yo siento y entonces estoy pasando por encima de mí también no se trata de que entonces ahora sí venga nos damos acá los dos sino te está invitando a ve a gestionar tus emociones escucha que te genera rabia porque aunque tú hacia afuera no la expreses tu cuerpo sí atrapa esa energía y luego te enfermas y dices pero ¿por qué esta gastritis? y no tienes ni idea y es realmente toda esa ira que te estás guardando yo le puedo decir algo las dos preguntas que más me hago en mi día después de conocer a María Paz uno ¿por qué estoy creando esto? y la segunda es que puedo aprender de esta situación de esta persona todo es como un momento es ¿por qué siento esto? si me está dando esto es porque tengo que trabajar esto todo el día me estoy hablando después de María Paz eso es me molestó esto ay es porque yo soy muy ya entendí entonces me encanta porque ahí uno se va viendo y te desenganchas de que sea personal claro porque yo todo el tiempo yo era muy de que yo pensaba yo me sentía siempre juzgada y todavía un poquito o sea yo sentía no es que yo soy muy así te van a pensar esa como que todo el día estaba en eso y estaba aquí yo me lo estaba inventando 100% y fue como que además lo increíble es que somos tan poderosos que si nos mantenemos en esa frecuencia pues lo vamos a co-crear ¿sí? ese es el poder que a veces no identificamos que tenemos y que es la invitación para mí y es reconoce tu poder pero úsalo adecuadamente para generar más armonía y belleza en tu vida y en la de todos porque al final es eso es como que todo el mundo va a pensar todo el mundo va a pensar eres tan poderosa que vas a encontrar gente que te lo va a decir por supuesto sí porque tú empiezas a ver la vida bajo ese filtro entonces te lo vas a confirmar una y otra vez porque dije no todo el mundo me mira maluco voy a estar pendiente de todo el mundo que me mira maluco claro porque tengo el miojo ahí del cerebro el cerebro tiene eso que nosotros le ponemos un mecanismo de búsqueda y eso que estoy buscando el lunar que estoy buscando lo voy a encontrar porque nuestro sistema reticular funciona así entonces yo mil comentarios divinos y dos y todo el mundo me busca así era yo yo tenía comentarios muy lindos y había comentarios feos al principio cuando empecé redes para mí era un mundo nuevo claro las redes nos retan un montón el ego y yo decía un mensaje horrible que esto y que el otro yo decía no ya yo tengo que parar yo no sirvo para esto con el tiempo me he vuelto un poquito más fuerte y digo bueno ya a veces digo el otro de alguien me escribió algo Mari que me dio mucha risa porque me dijo si no escuché tu podcast y hay algo que no me parece que es verdad porque tú estás idealizando mucho a tu nueva pareja igual que hacías con tu pareja pasada ni me dolió yo dije bueno entiendo que sea tu opinión pero no no hay nada más alejado de mi realidad que eso pero entiendo que esa sea tu opinión pero eso claro eso es no tomárselo personal y decir cuando tenemos ese tipo de comentarios en redes a mí me genera mucha compasión porque sé que habla más de la persona que de mí proyectando total ahí se critican cuerpo que tu cuerpo es esto que por qué esto y que el otro yo a veces digo ay gracias entiendo pero claro y cada vez lo cojo mejor obviamente no digo que hay veces el primer segundo y tú es como ah tengo como un cambio de emociones un segundo así claro obviamente me afecta al principio digo ah no eso no soy yo o sea no están hablando de mí entonces se ha vuelto algo muy lindo de entender que cada persona habla desde su herida sino coger todo personal y de trabajarme un montón yo tengo un cuaderno que eso fue también una tarea que Mari me puso que yo era como yo me escribo todos los días uno también agradezco un montón escribo gracias 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 de todas las cosas porque empiezo el día después de meditar con la frecuencia arriba claro porque me doy cuenta y pongo mi foco en todo lo que sí yo incluso hasta cosas que yo sé que van a llegar yo gracias o sea ya aquí lo siento lo tengo todo entonces ha sido muy chévere eso porque he cambiado mucho que yo me doy muy duro yo me doy látigo todo el tiempo para mí una de las cosas más difíciles es que estoy tratando de mejorar uno el perfeccionismo y que me doy látigo todo el día nada es suficiente es como que no no es suficiente no es suficiente entonces cambiar esto y tener estas herramientas me ha ayudado un montón porque lo más lindo que yo hablaba con Mari es si algo me va a pasar porque la vida no es perfecta pasamos todos momentos difíciles yo sé y creo tanto en mí que yo sé que tengo las herramientas para salir adelante voy a llorar ah no voy a llorar mucho pero sé que salgo de ahí eso es lo más lindo porque ya veo las cosas no como que me pasan y que la vida muy dura conmigo no es al revés es que yo yo soy co-creadora y yo cojo cada situación yo le pongo ese label de si es bueno o malo por así decir y yo puedo aprender de eso entonces ha sido como algo que me ha en vez de verlo que a veces al principio Mari me cae muy mal o sea hay momentos que digo no me lo aguanto yo no puedo ser más responsable de que todo esto yo estoy como creándolo pero también sí es duro pero es un poder increíble que tenemos de manifestar la vida que queremos imagínate ese poder de que tú puedes cambiar toma su tiempo pero podemos cambiar la forma de que vemos la vida lo que nos llega lo que atraemos entonces Mari cómo podemos manifestar y hablemos un poquito de ese poder que tenemos que a veces nos damos cuenta que somos ya mágicas mágicos que podemos crear cosas increíbles bueno para mí eso lo más importante es llevarlo al día a día y el tema de lo que tú estás hablando igual desde muchos lugares pero herramientas como el espejo verdad herramientas como conocer nuestras heridas pero identificar la meditación si me preguntas para mí siempre va a ser una de mis herramientas favoritas porque además no necesitas nada sino querer hacerlo solo necesitas cerrar los ojos en algún lado y si te gusta con los ojos abiertos también o sea solo te necesitas a ti para transformarte tú oír tu sabiduría interna y poder como cambiar pero para mí digamos que hay algo que es básico importante y son claves muy importantes y es la emocionalidad cuando yo entiendo las emociones no como buenas o malas sino como de alta o baja frecuencia cuando yo siento en donde estoy sintonizada yo y elijo cambiar esa frecuencia yo entiendo los principios del mundo cuántico lo que tú dices yo me siento agradezco hago un montón mi listas ¿por qué? porque claramente la gratitud es una de las frecuencias más altas como el amor lo que pasa es que el amor tiene muchas interpretaciones por eso a mí me gusta más hablar de la gratitud como herramienta y cuando tú aprendes a agradecer esto se vuelve una ola expansiva y entonces tú atraes más cosas para agradecer porque además ya se te vuelve es una actitud cuando tú estás en gratitud permanente ya es como gracias porque llovió gracias porque menos mal hubo el trancón y pude llegar me evité tal cosa o sea tú empiezas a ver la vida desde otro lugar porque cuando tú vibras alto pues tu mente tu cuerpo tu ADN se relaja trae salud o sea eso digamos que científicamente está probado cuando yo estoy en ira en resentimiento en furia en frustración en ese control en tristeza y yo no lo miro no lo veo no lo gestiono no lo observo y no logro gestionar para cambiar la vibración pues voy a traer más de lo mismo que yo estoy padeciendo es como yo no quiero la enfermedad pero es que vea este mire lo que me hizo y no sé qué estamos en el pasado resentidos con todos pues estamos vibrando allí nuestro ADN está contraído y está generando más enfermedad más dolor en nuestra vida entonces esa conciencia de nosotros mismos de nuestras emociones de llevar la atención a tengo que gestionar esto perdonar esto ojo porque el perdón para mí creo que la aceptación y el perdón pues son dos de las herramientas más grandes y lo hablo en el libro y de hecho hay unos pasos para aprender a perdonar realmente porque cuando nos quedamos en esos resentimientos en esos dolores en esa historia que nos contamos a nosotros mismos en esa historia de dolor lo que tú dices bueno ya next superemoslo pero hay una frase que cito en el libro que es que me encanta y me parece muy disiente y es como la ira es un veneno que uno se toma esperando que el otro se muera total entonces yo me quedo envenenándome muriéndome matándome poniéndome así contraído esperando que al otro le vaya mal entonces el otro además en una conciencia expandida al final si entendemos la espiritualidad de somos uno aquello que tú le deseas al otro se te está devolviendo a ti entonces sanar mi percepción de este hombre actuó de esta manera o esta mujer actuó de esta manera cuando yo logro y ahí está parte de tu pregunta de cómo no tomarlo personal y aprendo algo que es bellísimo que mi mamá me enseñó desde muy chiquita y es ponte en los zapatos del otro si tú estuvieras en la situación del otro cómo actuarías y seguramente harías el 99% igual a como lo hizo esa persona cuando hablamos por ejemplo de infidelidad es como ah no es que me montaron los cachos no te lo hicieron a ti esa persona se fue infiel a sí misma a lo que se comprometió contigo y también la está pasando como un zapato pero nos habla de que los dos pues tienen tienen una autoestima muy baja que están logrando una relación muy dolorosa y se están haciendo daño eso sí pero los cachos no es contigo deja de ser el centro del mundo pero como todo el mundo te dice ah es que le montaron los cachos y ahora yo soy la ridícula porque me los montaron a mí o sea bájate de la nube que no es contigo esa persona no se levantó diciendo me voy a cagar en esta vieja hoy ¿sabes? no fue así no se levantó si yo me pongo en los zapatos del otro entiendo y puedo ser compasiva también de eso pero eso de dónde parte de reconocer mis emociones que debo sanar como amarme todos los días y amarme desde lo que hablamos que es el verdadero amor que para mí es reconocer esa divinidad dentro de ti y honrarla y cuidarla como algo muy preciado y como esa humanidad que somos con todas nuestras sombras y nuestros errores es el encanto es el obstáculo de los juegos de video como yo se lo hablo a mis hijos como si tú entras a Mario Bros a jugar y eres Mario y vas a rescatar a Peach la princesa y no hay medio obstáculo súper aburrido como llegaste a la rescate bueno tanán pues que tiene de encanto todos los dolores que nosotros sentimos la angustia la preocupación está asociado a que nuestra mente está interpretando algo dentro de nosotros que debe ser sanado porque si tú cambias las creencias bajo las cuales interpreta eso deja de doler sanar es cambiar el punto de vista y dentro de todos está esa sabiduría pero hay que hacer silencio se necesita un poquito de silencio de esa mente y esa mente como se calla sanándola mirándola observándola y poniéndonos nosotros diciendo ahora yo estoy a cargo si yo este ser interior está a cargo y tú me puedes decir que me veo gorda vieja fea todo lo que tú quieras pero yo elijo no tratarme así elijo verme hermosa porque soy la expresión divina y cada una de mis células está permitiendo que yo esté en este plano disfrutando este momento entonces cuando empezamos a cambiar y a amarnos desde esa conexión con nosotros como a veces somos capaces de amar a otros seres somos detallistas somos compasivos ¿no? es como que somos bellos con otros y empezamos a hacerlo con nosotros nuestra frecuencia cambia se sanan muchas cosas y empezamos también a ser así con el resto de la gente y creo que pues es un proceso son muchas las herramientas disponibles pero para mí siempre es ir hacia adentro porque eso es lo que nos permite tengo una frase que digo transforma el interior para transformar tu exterior porque ahí está la clave y la elección siempre es tuya ¿sí? como cuando a veces digas no, yo no soy la mala del paseo bueno, sí, ya sé que sí pero igual podemos elegirlo un ratito nos quejamos hacemos pataleta entendemos eso y decimos ok, listo ahora sí voy a gestionar ahora sí estoy lista para sanar y ya no me cargo con el resentimiento que traigo con el mundo entero sino veo el mundo como mi campo de juego mi mente de co-creador como puedo manifestar esto que yo quiero ¿y por qué hablo yo de todo esto? porque este ha sido mi proceso personal y lo que yo comparto es lo que para mí ha funcionado yo he sido testigo de milagros en mi vida y por eso amo compartirlo porque sé que es posible si yo pude que tenía una mente de víctima o sea era la mamá de la de Silvi eso está avanzado eso está avanzado sé que todo el mundo puede no y muchas veces vemos por ejemplo Mari terapeuta se ha trabajado un montón uno dice no ella no ha sufrido nada ella está aquí siempre y al revés creo que lo que me has contado Mari es que todas tus experiencias todo lo que has vivido te ha llevado a este punto de querer sanar trabajarte un montón y poder hoy contar estas historias contar toda esta información súper valiosa la Mari hace unos años de pronto hubiera contado otra cosa diferente si estuviera aquí en este momento igual yo yo hoy en día yo antes era muy muy víctima y no me daba cuenta y como ha cambiado esa historia yo he dicho puedo crear la vida que yo quiero y es una delicia y hay que empoderarnos un poquito de cambiar esta historia que tenemos todo el día en la cabeza y es hasta qué punto voy a aceptar que eso domine mi vida lo cambio elijo irme por otro lado y es muy bonito ese poder que tenemos es muy lindo pero sin duda es exigente y requiere energía que requiere ese no me rindo disciplina uy no es mucha disciplina yo me siento loca a veces Mari me hablo todo yo se digo no ya 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 por favor ya voy a empezar ya hablo sola mientras duermo será mira Mari ya me estoy sollando no pero ha sido un proceso muy lindo de soltar muchas cosas que yo sentía que tenía que llevar conmigo que tenía que que yo me definía por ciertas cosas y también uno aprender a darse cuenta que yo puedo definirme de otra manera esta Silvi que siempre por ejemplo una de mis mis excusas o algo que siempre le digo a Mari es que yo nunca tengo tiempo yo siempre estoy ocupada yo siempre pero ¿quién es la creadora de siempre ocupada? yo yo misma busco la manera y yo hoy en día lo acepto y ya cuando estoy por ejemplo trabajando mucho digo pero estoy feliz haciéndolo perfecto pero si me voy a quejar tengo que cambiarlo entonces ha sido una herramienta muy linda porque yo cada rato era que yo nunca tengo tiempo es que yo misma estoy armando y creando esta agenda mía yo lo estoy declarando yo quiero estar ocupada para sentirme útil para sentirme que soy suficiente pero después me he dado cuenta que en mi trabajo a veces trabajo un montón yo lo estaba grabando 200 gips y yo dije estoy cansada me duele todo pero estoy tan feliz o sea amo mi trabajo y si tú cambias la perspectiva está bien pero ya y es que eso es llevar conciencia y es donde cambias tú puedes hacer exactamente lo mismo pero vivirlo desde otro lugar ahí es donde hay sanación en vez de la queja y no es que me tocó ah no ese poder otra vez volverlo o sea hazte tu hazte protagonista de tu historia y no de los demás no de que van a pensar esto no de tu historia y tú puedes escribir y cambiarlo pero tienes que hacer un trabajo y requiere mucha mucha disciplina y yo te aplaudo porque o sea con todo y que a veces te entra la resistencia esta mujer es un espectáculo es absolutamente poderosa ustedes la conocen pero desde este lugar de verdad que admiro tu proceso admiro la fuerza de tu corazón me voy a poner a llorar y no empieces porque yo lloro ya tú sabes que yo soy bien llorora yo lloro siempre o sea la valentía que has tenido y ver cómo has transformado de verdad que te aplaudo y me honra me honra mucho poder no es que yo estoy muy feliz porque la niña que empezó con María Paz hace dos años hoy en día es otra persona y y ha sido muy lindo por eso parte del podcast también era eso era como darte cuenta de que tú eliges o sea tú tienes un poder que a veces pensamos que y vivimos en automático y pensamos que no podemos cambiar las cosas que no es que yo voy a ser así toda la vida que a mí me pasan puras cosas malas que yo nunca seré exitoso y estas creencias que te repites se vuelve tu realidad y es ah ah voy a dejar la mente de víctima y yo puedo cambiar todo esto entonces María Paz ha sido muy importante en mi proceso hemos hay momentos que yo les digo que yo digo una robia lo bueno es que te lo digo María te amo María pero me da tanta radio porque claro es un pocotón de cosas que no es fácil verte y decir ay tengo todas estas heridas todas estas cosas que tengo que trabajar de mí cuesta pero ya cuando empiezas a darte cuenta todo lo que puedes manifestar cuando pasas ese momento incómodo es como todo siempre empiezas a entrenar es incómodo no que es artera esto llega un punto donde tú dices wow o sea esto se vuelve parte de ti entonces María gracias en verdad porque siento que hay un antes y después después de conocerte eres un ser de luz 100% y me cambiaste la perspectiva de cómo ver el mundo así un giro así tan entonces muchas gracias me honra me honra mucho poder acompañarte en tu proceso de verdad que yo soy un canal de tu sabiduría entonces lo agradezco y me honra estoy feliz de verte florecer de esa manera con todas sus herramientas internas gracias 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 ahora esto es una brevoca de un tema mucho más profundo yo creo que uno escucha esto y se puede motivar un montón pero va mucho más allá de trabajarse mucho 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 de tomar esa decisión y Mari tiene muchas cosas uno el libro léanselo el poder de la adversidad también talleres súper bueno que puedes hacer obviamente el uno a uno pero de pronto si quieres empezar por un taller tienes talleres muy muy buenos para que empieces y seas parte del equipo María Paz Mari eso sí yo siempre yo estoy celosa con mi Mari cuando empezó Felipe con Mari yo ella es mía yo no señores no mentira pero en verdad Mari muchas gracias en verdad he aprendido tanto de ti que estoy feliz que tengamos este espacio porque sé que de ella van a aprender demasiado ay hermosa gracias gracias por ese espacio gracias los que se conectan acá y que se lleven ese mensaje el poder está dentro de cada uno y podemos cambiar nuestra manifestación si elegimos desde la conciencia gracias así es muchas gracias por escucharlo compártelo y te espero en el próximo capítulo de No me rindo hasta la próxima bye 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 no me rindo no me rindo no me rindo que no no me rindo